Noticias Michoacán en la web 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 oficial será el próximo día 30 de enero, alrededor de las 7 de la tarde, donde estaremos haciendo una presentación cultural de lo que sería la Orquesta Sinfónica Infantil de Tiríndaro que serán las estrellas de la noche, desde luego estará por ahí un evento cívico propiamente para dar la formalidad que el evento lo requiere posterior al concierto estaremos ya de forma privada haciendo un brindis y seguramente la bendición de lo que sería la casona, esto ya sería una cuestión privada de los propietarios para que la gente posterior a ella pudiera tener acceso lo importante de este evento es que a partir de que se logra la inauguración ya oficial de esta antigua casona iniciamos las pláticas con los propietarios de las propiedades aledañas a este portal para iniciar y hacer la presentación de lo que es el proyecto de la reconstrucción original del antiguo portal que daba hasta el otro lado de la esquina esto obviamente pues no va a ser una tarea sencilla tenemos que hacer varias varias actividades previas a lograr el consenso los acuerdos y sobre todo ver la disponibilidad de los propietarios que hasta ahorita ha sido bastante buena hemos acudido con algunas autoridades correspondientes fuera de nuestra ciudad pidiendo las sugerencias si tenemos que hacer alguna regulatoria sobre todo en materia de 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 el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nos dice que no hay ningún problema afortunadamente pues la pieza no existe eso nos facilita sin embargo si nos habrán de dar lineamientos para que el trazo original se cuide y que si hablamos de una reconstrucción pues estaremos pensando en que el trazo que tuvo durante muchos años pues se logre tratar de cuidar y restaurar y en esa parte bueno pues nosotros estamos empeñados en que se puedan lograr las cosas bastante favorables porque la idea es de que en poco tiempo el centro de la ciudad tenga una imagen muy muy diferente muy dinámica y sobre todo muy acorde a lo que la ciudad nos está demandando cada día Director referente a el proyecto de extenderlo hacia lo que es la reconstrucción de todo el portal hay avance que pudiéramos ya en estos momentos pues estar platicando referente a que próximamente podremos ya tener este lugar para pues el disfrute de todos los ciudadanos así como de los propios visitantes porque pues la gente ha visto muy bueno la reconstrucción de este portal si desde luego hay avances importantes en el sentido de que el proyecto como tal estará terminado en esta semana posterior a ello la siguiente semana tenemos las primeras reuniones con los propietarios hay disponibilidad de parte de ellos nos hace falta revisar la cuestión económica porque aquí dependerá mucho de cada propietario que es lo que pretende realizar dentro de su propiedad nosotros como gobierno planteamos la restauración del portal pero la parte privada planteará si van a hacer algún local si van a hacer departamentos si van a hacer al interior lo que ellos quieran sin embargo la parte de la fachada pues esa si va a estar regulada y reglamentada esto es lo que nos detiene ahorita un poquito para que cada propietario defina su proyecto y en base a eso ellos nos dirán si requieren una puerta dos ventanas tres puertas dependerá de la acción que ellos requieran pero estamos seguros que hay mucha disponibilidad y seguramente estaremos llegando a buen término y en este año es muy probable que tengamos prácticamente reconstruido el portal al 100% bueno pues ahí está lo que da a conocer el secretario de turismo en el municipio de Zacapu Jesús Rodríguez Hornelas referente a esta reinauración que se pretende ser el próximo 30 de enero del año 2013 una disculpa de antemano había comentado que en febrero es enero y bueno pues lo invitamos para que pues este día se decite usted como ve en punto de las 6 7 de la tarde cuando se estará haciendo la reinauración por parte del mandatario municipal tenemos la primera pausa comercial y regresamos con más información Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web con gestión y trabajo haremos de Zacapu un municipio inolvidable estamos trabajando para colocar a Zacapu entre los lugares más atractivos para atraer al turista Zacapu regidor Saúl Torres de la Mora Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo Gobierno que sí cumple ¿Ya pensaste cómo quieres que sea tu último día? En ese momento inevitable Funerales San José te ofrece atención y servicio salas de relación limosina cafetería cremación embalsamados y estética de cuerpo gestoría legal traslados nacionales e internacionales con atención personalizada 45 años de experiencia contamos con servicios funerarios a futuro Funerales San José Avenida Morelos número 919 teléfono 01436 363-5826 celular 443-318-1867 Nextel i52-2805-31-6 i52-2805-31-7 Zacapu, Michoacán contamos con sucursales en Caurio de Guadalupe y Curimeo, Michoacán informamos a los socios de Caja Popular Valladolid Zacapu Turepero Tlazazalca Juaniqueo Cueneo Jiménez y Quiroga que tenemos descuento de hasta en un 10% mayores informes en su sucursal La noticia aquí y ahora Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web El acontecer de la noticia Los hechos que marcan la historia en nuestro estado y en tu municipio Lunes abiertos 9 de la mañana El primer medio de comunicación verás objetivo y sin tabús Escúcharos en Facebook Noticias Michoacán o www.noticiamichoacán.com Noticias Michoacán en la web Tus sentidos necesitan buena música Tus ojos un buen espectáculo Disfruta de música versátil para todos los gustos Por excelencia los mejores 50 años de experiencia musical Hermanos macho Hermanos macho Tenemos paquetes a tu medida Es momento de cambiar Selecciona música en vivo Música en vivo Visítanos en Avenida Zaragoza número 151 en el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán o llámanos al 363 6475 Hermanos macho Parasí en tu memoria Señora, señora Si lo que busca es higiene calidad y servicio el mejor lugar con las mejores carnes para su comida favorita la encuentra en su Carnicería El Niño Carnicería El Niño Arrachera Chorizo la mejor carne con los mejores cortes y la frescura que usted busca Mmm, deliciosa carne para asar marinada Daros la oportunidad de servirte Carnicería El Niño Sábado Rico Chicharrón Mariano Escobedo Esquina con General Pueblita Teléfono 436-105-0703 Contamos con servicio a domicilio 1, 2, 3, 4 Somos Maya Espectáculos Música para tus oídos Música para tus oídos Cubrimos eventos desde 50 hasta 5 mil personas Sonido System Line ARA Soporte CENCO Iluminación Robótica LED Niebla y Filotecnia Pantallas Gigantes DJs y Animación en Vivo Video, Filmación y Perifoneo Profesional Dentro y Fuera de la Ciudad Contáctanos en Avenida Zaragoza Número 151 en el centro de la ciudad de Zacapulichuacán o llámanos al 363-64-75 Maya Espectáculos Maya Espectáculos Ahora en Zacapul Papelería Mini Papelería Mini donde podrás encontrar un amplio surtido en papelería en micados en gargolados y fotocopias Te brindamos 100% calidad La experiencia de ser líderes en la industria de las papelerías nos respalda Estamos en Colonia Carlos Galvez Guandacareo número 54 a espaldas del Colegio Independencia Descuerzo especial para estudiantes Aquí en Zacapulichuacán En la Secretaría de Turismo queremos ver un Zacapul diferente Gracias a ti fuimos certificados como única Secretaría Dependencia de Gobierno en el Estado Asimismo obtuvimos certificación por parte del programa Agenda desde lo local Jesús Rodríguez Ornelas Secretaría de Turismo Gobierno de la Ciudad Zacapul Gobierno que sí cumple Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web Bueno pues estamos de regreso gracias por seguirnos acompañando agradecemos a las personas que se comunican con nosotros durante el transcurso del día a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página de internet www.noticiamichocán.com Preparan fiestas de carnaval en Villa Jiménez así se dio a conocer que afina los detalles en el municipio de Jiménez para el tradicional carnaval en la entrevista en la entrevista con el alcalde Luis Felipe León Balvanera garantiza eventos de primer nivel así mismo dijo que preparan torneo de fútbol y eventos culturales para dar la bienvenida a los hijos ausentes este año bajaremos a la plaza principal el día martes y ahí le seguiremos con la fiesta dijo el mandatario municipal además de que ya se dio a conocer también que en el baile donde se había comentado que estaría la banda machos ahora está la banda la incontenible de astilleros para el día martes 12 de febrero el día en medio del día de carnaval donde solamente pues se cobra una cuota mínima de recuperación 10 pesitos más un kilo de ayuda y bueno pues el mecanismo sigue igual como lo había comentado hace días ya el presidente municipal que van a tratar de que el kilo de ayuda se compre en los negocios que están en el municipio vámonos con información porque agradece el titular de desarrollo social en el municipio la comprensión y participación de la ciudadanía a quienes se les ha entregado cada uno de los programas municipales estatales y federales martín valdez titular de desarrollo social dijo que se realizaron varios esfuerzos y sacrificios ya que se recibió una administración en crisis financieramente hablando pero que gracias al apoyo del mandatario municipal alejandro tejeda lópez este año se ve un mejor futuro en el rubro de los programas sociales que llegan a la gente más vulnerable del municipio y en la entrevista que nos concedió esto fue lo que nos comentó el titular de la oficina de desarrollo social quien ha venido trabajando desde que pues se le dio dicho nombramiento y bueno pues escuchemos que fue lo que lo que dijo para noticias noticias michoacán recuerde que pues le tenemos toda toda la información que a usted le interesa conocer vamos a ver por aquí tenemos la entrevista se nos va un poquito pero bueno pues le tenemos para él mismo nos platica referente aquí está aquí está la entrevista referente a cómo están trabajando en la oficina de desarrollo social sí mira felipe buenos días pues mira gracias pues por esta entrevista y esta oportunidad pues para dirigirme con toda la ciudadanía pues mira dando las gracias a toda la ciudadanía en general porque la verdad que la participación que se tuvo en el sentido de cubrir las necesidades que se tienen tanto en las colonias como en las diferentes comunidades pues la participación de la gente fue muy buena y comprensiva más que nada en el sentido de que la situación económica como todos sabemos no es muy buena tanto a nivel estado como a nivel municipio pues verdad pero gracias a Dios pues este creo que salimos adelante bien la gente quedó contenta quedó a gusto se alcanzó a cubrir pues el total de las necesidades que tenía la gente como ustedes saben este bueno pues se entregó la despensa se entregó la despensa se entregó la despensa que es del programa de nutrición para los adultos mayores de 65 años se estuvo trabajando el programa de oportunidades un programa de gobierno federal en la cual nosotros somos enlace municipal y pues trabajamos al 100% y te repito la gente muy agradecida también tuvimos lo que fue la entrega de lámina un apoyo pues este para las comunidades con más rezago este lámina de cartón también muy aceptado por la ciudadanía y de mucho apoyo la verdad ahora este vamos a tener iniciando el año vamos a tener este vamos a Felipe vamos a tener este lo que es entrega de fogones son son estufas verdad pero son fogones de leña pero no de aquellos que les llamaban estufas Lorena que eran de barro sino ahora ya son estufas de lámina de placa este ecológicas que con un con un leño puedes alcanzas hasta cocinar la comida del mediodía es muy ecológica la este fogón entonces esta entrega empezaremos a hacerla aproximadamente unos 15 días más claro en base a un estudio socioeconómico que estamos realizando para con el cual pues sean beneficiar realmente las familias que más lo necesiten la satisfacción que le deja pues ya en lo personal pues este primer año de administración el estar al frente de un departamento tan vulnerable y que atiende pues las clases más desprotegidas así es Felipe mira pues es una satisfacción muy bonita este en la cual a veces este te encuentras así como desesperado de que a veces estás con las manos vacías y y sabes las necesidades que que existen pero gracias a Dios y afortunadamente este pues pudimos pudimos sí apoyar bastante a la ciudadanía yo quisiera por este medio ahorita dar las gracias al licenciado Alejandro Tejera la verdad este por haberme tenido la confianza de poner este departamento en el cual pues este pues es un contacto es un roce con la gente más vulnerable y créeme que que es muy bonito el el apoyar el atender el ayudar a la a la ciudadanía este una experiencia muy agradable bonita y pues seguimos adelante y creemos que que lo hemos hecho bien hasta ahorita claro que la última palabra la tiene la ciudadanía verdad este bueno pues esta es la entrevista que se le realizó a Martín Valdés quien es titular de desarrollo social aquí en el municipio de Zacapu y bueno pues si escucharon ustedes al respecto sobre el trabajo que se ha realizado la entrega de becas despensas y otros programas tanto municipales estatales como federales hacemos la segunda pausa comercial para regresar y hacemos el remate final de este espacio informativo Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web tus sentidos necesitan buena música tus ojos un buen espectáculo disfruta de música versátil para todos los gustos por excelencia los mejores 50 años de experiencia musical hermanos macho hermanos macho tenemos paquetes a tu medida es momento de cambiar selecciona música en vivo música en vivo visítanos en avenida Zaragoza número 151 en el centro de la ciudad de Zacapu Michoacán o llámanos al 363 6475 hermanos macho para si en tu memoria con gestión y trabajo haremos de Zacapu un municipio inolvidable estamos trabajando para colocar a Zacapu entre los lugares más atractivos para atraer al turista Zacapu regidor Saúl Torres de la Mora fracción parlamentaria del partido del trabajo gobierno que si cumple ya pensaste como quieres que sea tu último día en ese momento en ese momento inevitable funerales San José te ofrece atención y servicio salas de velación limosín cafetería cremación embalsamados y estética de cuerpo gestoría legal traslados nacionales e internacionales con atención personalizada 45 años de experiencia contamos con servicios funerarios a futuro funerales San José avenida morelos número 919 teléfono 014363635826 celular 443 318 1867 Nextel y 52 asterisco 2805 31 asterisco 6 y 52 asterisco 2805 31 asterisco 7 Zacapu Michoacán contamos con sucursales en Caurio de Guadalupe y Curimeo Michoacán 10% de descuento para jubilados y pensionados la noticia aquí y ahora noticias Michoacán en la web noticias Michoacán en la web y acontecer de la noticia los hechos que marcan la historia en nuestro estado y en tu municipio lunes a viernes 9 de la mañana el primer medio de comunicación verás objetivo y sin tabús escúcharos en facebook noticias Michoacán o www.noticiasmichoacán.com noticias Michoacán en la web señora señora si lo que busca es higiene calidad y servicio el mejor lugar con las mejores carnes para su comida favorita la encuentra en su carnicería el niño carnicería el niño arrachera choizo lomo bistec y pierna la mejor carne con los mejores cortes y la frescura que usted busca mmm deliciosa carne para asar marinada daros la oportunidad de servirte carnicería el niño sábado rico chicharrón mariano escobedo esquina con general pueblita teléfono 436 105 0703 contamos con servicio a domicilio 1 2 3 4 somos maya espectáculos música para tus oídos música para tus oídos cubrimos eventos desde 50 hasta 5000 personas sonido system line aura soporte sérico iluminación robótica led niebla y pirotecnia pantallas gigantes djs y animación en vivo video filmación y perifoneo profesional dentro y fuera de la ciudad contáctanos en avenida zaragoza número 151 en el centro de la ciudad de Zacapulichuacán o llámanos al 363 64 75 maya espectáculos maya espectáculos ahora en Zacapu papelería mini papelería mini donde podrás encontrar un amplio surtido en papelería en micados en gargolados y fotocopia te brindamos 100% calidad la experiencia de ser líderes en la industria de las papelerías nos respalda estamos en colonia Carlos Galvez guandacareo número 54 a espaldas del colegio independencia descuento especial para estudiantes aquí en Zacapu michoacán en la secretaría de turismo queremos ver un Zacapu diferente gracias a ti fuimos certificados como única secretaría dependencia de gobierno en el estado asimismo obtuvimos certificación por parte del programa agenda desde lo local jesús rodríguez hornelas secretaría de turismo gobierno de la ciudad Zacapu gobierno que sí cumple notificias michoacán en la web notificias michoacán en la web bueno pues ya regresamos para despedirnos recuerden que hoy hay fútbol en punto de las cuatro de la tarde en el estadio municipal monarca Zacapu contra Carvajal vamos a ver a ver qué tal les va a estos jóvenes más tarde les estaremos posteando toda la información el día de hoy vamos a hacer una cobertura especial al partido de monarca Zacapu contra Carvajal y le estaremos dando a conocer toda la crónica ya en eso de las seis siete de la tarde que tenga usted un excelente soy Felipe Valla y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión nos escuchamos el próximo lunes sábado y domingo tendremos información a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página internet en la web en la Secretaría de Turismo queremos ver un Zacapu diferente gracias a ti fuimos certificados como única Secretaría de Dependencia de Gobierno en el Estado asimismo obtuvimos certificación por parte del programa Agenda desde lo local Jesús Rodríguez Ornelas Secretaría de Turismo Gobierno de la Ciudad Zacapu Gobierno que sí cumple ¿Ya pensaste cómo quieres que sea tu último día? En ese momento inevitable Funerales San José te ofrece atención y servicio salas de velación limosine cafetería cremación embalsamados y estética de cuerpo gestoría legal traslados nacionales e internacionales con atención personalizada 45 años de experiencia contamos con servicios funerarios a futuro Funerales San José Avenida Morelos número 919 teléfono 01436 363-5826 celular 443-318-1867 Nextel y 52-2805-31-6 y 52-2805-31-7 Zacapu, Michoacán contamos con sucursales en Caurio de Guadalupe y Curimeo, Michoacán informamos a derechohabientes del IMSS e ISTE que contamos con el contrato Plenitud y Nacer ¿Ya pensaste cómo quieres que sea tu último día? En ese momento inevitable Funerales San José te ofrece atención y servicio salas de velación limosín cafetería cremación embalsamados y estética de cuerpo gestoría legal traslados nacionales e internacionales con atención personalizada 45 años de experiencia contamos con servicios funerarios a futuro Funerales San José Avenida Morelos número 919 teléfono 01436-363-5826 celular 443-318-1867 Nextel I-52-2805-31-6 I-52-2805-31-7 Zacapu, Michoacán Contamos con sucursales en Caurio de Guadalupe y Curimeo, Michoacán Informamos a los socios de Caja Popular Valladolid Zacapu, Turepero, Tlazazaica Cuaniqueo, Cueneo Jiménez y Quiroga que tenemos descuento de hasta en un 10% Mayores informes en su sucursal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.